Hora del mercadito Y lo mejor de todo es que no es caro Yo ando Jingle Bells Mis mejores 50 dólares invertidos Navidad, Navidad La cara de Tiwi Y miren la pizzería, está vendiendo Gente y gente saliendo con pizza Jingle Bells, Jingle Bells Jingle all the way En tierra firme Vamos a comprar ingredientes Para las ayacas, bueno, lo que se pica Las legumbres, las verbudas La cebolla, eso Eso, vamos a ir a Río El área de restaurante está bastante lleno La gente comiendo, me parece bien Mi esposo que pidió café Y yo pido leche Para después ponerle cacao En polvo Hora del mercadito Para hacer el guiso de las ayacas Vámonos Este año Mi esposo quiere harinas Amarillas, así que vamos a complacerla Le gusta más el sabor De la harina pan amarilla Orgullosamente Coloca allí una harina pan amarilla ¿Eres feliz? Ahora vamos por acá Le han caído los refrescos Pero en cantidades industriales Nosotros no le ponemos papalayaca Eso es algo de oriente Nosotros no Hacemos más caraqueñizada Pero no tan caraqueña Porque no le ponemos melado Pero no le ponemos Ni huevo Ni papa Mi amor No mi amor El ajo porro es rústico Yo no le pongo cebollén a la yaca No sé si ustedes le ponen cebollén Ya va Ajo porro Ajo porro rústico Ya va Déjame ver De esto tengo millones en mi casa No No hay Llevo papa Ok Mira Mi esposo Y que vamos a montar parrilla Porque en el restaur No comimos nada de carne O sea Puro pollo Nos salió plumitas Y alitas Tanto como pollo No sabemos Porque no había carne No El día de comida mexicana Si hubo carne Pero fue el único día Todo era pollo Y pescado Ahora venimos Por el queso ahumado Que nos quedamos Súper fascinados Con ese queso ahumado Antes de irnos a la isla Y vamos a comprar más Y lo mejor de todo Es que no es caro No es para nada caro Este río A comprar Porque pensé Que todo lo iba a encontrar aquí Y no Ahora tengo que ir a otro supermercado Lo que no quería Lo que no quería Miren yo Yo ando en Ginkum Bell No, 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 no No puede ser Que ahora vamos a otro supermercado A tratar de buscar Lo que falta Que es el pimentón Que aquí no había Ni había ajoporro Y hay otra cosa que no había Que no me acuerdo Que era Que es lo que Lo último que nosotros sacamos Pues Lo que compramos el día antes Pero como llegamos ayer De Margarita Quiere que sea el día de hoy Mis mejores 50 dólares invertidos Vamos a comer este quesito A ver esta Cuando lo vemos Miren Ya no tengo que andar allá Con una bolsa Y donde entre Entro ya No, aquí sí hay de todo Para las ayacas Así que vámonos La El Estaba más barata La cebolla Aquí 1.76 Bueno ya la compré Que voy a hacer Tampoco Ahí hay pimentón ¿Y el ajoporro? No, no hay ajoporro Me voy a ponerlo a llorar Aquí está No, esto no Ok, literal Voy a llorar ¿No hay ajoporro? Parece que no No Ok Lloro Lloro Miren que espanto 3.76 El pimentón En esta temporada Te quitan el pimentón verde Que es el más barato Y te venden el pimentón rojo Que lo venden más caro Y yo no entiendo por qué Porque es el mismo pimentón Y se cosecha igual Pero en rojo Siempre te lo venden más caro En esta época Tú no vas a ver Ni un solo pimentón verde Miren Qué bonita Feria de Rotalizas Estamos en famoso Vamos, ahora sí Y ajoporro Señora Y ajoporro Y ajoporro Y ajoporro Vamos, vámonos Si ustedes escuchan Que todo se escucha Así como que nada más Mi voz es porque Estoy aislando Con inteligencia artificial Toda la música Y nada más Pueden escuchar mi voz Así que yo estoy gritando Por eso Entonces Sí Ay, mira Hay que tener El nacimiento del papelón Ay, qué bonito Estamos de ferretería En ferretería Buscando Un plástico Que está buscando Mi esposo Y miren La pizzería Está vendiendo Gente y gente Saliendo con pizza Nada Ay, no Ya me cansé De buscar ese plástico Tengo hambre Ya me acabo de dar hambre Este tarde Ya son como Las 3 de la tarde Comenzaron a raspar La avenida intercomunal Completa Bueno, casi toda esta zona Es un desastre Porque ya no están Porque ya no están raspando Porque las fiestas Y cuando van a empezar Otra vez en enero Venía yo asustada ¿Qué me diríamos en Venezuela? Chorreada Porque como eso es puro Que lo raspa una máquina así Entonces voy en la moto así Así voy en la moto así Así La gente va prudentemente Despacio Menos mal Porque que no Bueno, de ese lado No han raspado Donde se montan las motos Por ahí no han raspado Pero yo no puedo ir Con mi moto eléctrica Por allí Porque yo no acelero Tanto por ahí Por ahí Y me voy a hacer Una cola de carro En realidad la gente Está tomando vías alternas Para no pasar por aquí Por ahí Por donde Mira Aquí en la ferretería Bueno, mi esposo Comprando No sé qué está comprando En realidad Algo plástico Un acetato Una No sé qué carrizo Hemos ido de ferretería En ferretería Y al fin La conseguimos No, pero yo me voy a meter Por aquí Para allá O sea, yo no voy a seguir En esta vía de locos Está de locos Y más adelante Hay un montón de huecos No, 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 no Miren cómo quedó Mi segundo árbol Claro, vamos a verlo Así con burbujitas Así Mi segundo árbol Ahí está Navidad Navidad La cara de Tiwi Linda Navidad Con la ardilla Con la ardilla Y Tiwi estresada No 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 Ahí estoy picando Todas las cosas Para las hallacas Hoy hago el guiso Y mañana Las armamos en familia Pero este es el paso Que nadie quiere hacer Porque no tienen El sazón de Penny Entonces Penny Tiene el sazón de estas hallacas Me arden los ojos De tanto Y he llorado Por la cebolla Al seguir picando Amo mi árbol Miren cómo se ve de noche Se ve bello Más bella se ve Este ser aquí Se ve iluminado Hermoso Es lo más bello del mundo Este ser de aquí Mi mami estuvo aquí hace rato Y me tomo una foto con ella Así como que Mamá Estás linda Me tomo una foto Yo descalzo Y bueno Sí Voy a seguir picando aquí JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY SINGLE BELLS Gracias.